Bienvenidos de nuevo al aula de radiocomunicaciones de la Escola POR. En este caso para presentaros el contenido formativo del curso de patrón de navegación básica en materia de radiocomunicaciones. Recordar que es un curso que abarca cuatro horas, dos de teoría y dos de práctica y es de carácter obligatorio. En este caso el contenido teórico abarca dos apartados, el apartado A y el apartado B. El primero puramente teórico sobre conocimiento general de radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo. Hablaremos de los tipos de estaciones, los tipos de comunicaciones entre estaciones, las identidades del servicio móvil marítimo y las características generales de las comunicaciones en VHF. Tanto su alcance como los canales que necesitáis conocer de socorro, urgencia, seguridad y rutina como la prioridad de esas comunicaciones y por último la documentación obligatoria que tendréis que llevar a bordo para acreditar vuestra titulación. El contenido del apartado B es puramente práctico. El conocimiento práctico detallado y la actitud para utilizar los equipos de radiocomunicaciones y desarrollar esas habilidades para poder establecer eficaz y eficientemente una comunicación es fundamental. Conoceremos las instalaciones radioeléctricas del VHF con y sin llamada selectiva digital, los procedimientos generales y los procedimientos operacionales, entendiendo por procedimientos generales aquellos procedimientos de rutina y los operacionales aquellos que son los de socorro, urgencia y seguridad, tanto utilizando técnicas de llamadas selectiva digital como procedimientos radiotelefónicos y por último os enseñaremos a establecer una consulta radiomédica y los procedimientos de comprobación de los diferentes equipos que tenéis que llevar a bordo. Recordar que el contenido de estas prácticas es obligatorio y fundamental y hace falta que asistáis a clase para que os firmemos el correspondiente certificado de haber asistido a la práctica. Por último, no os olvidéis, venid a clase, estudiar, practicar y seguro que aprobaréis.